Esa es otra. ¡Diablo! ¡Lo muevo en la otra vida! ¡Aguándate bien! Estamos ready, ya sé. Sí. No hay cosas, te agarran los huevos, ¿viste? ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Muyeta! ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué cosa, cabrón! ¡Aaah! ¡Me está la mueven la puta! ¡Esta es más cabrón, ¿entendés? ¡Aaah! ¡Muyeta! ¡Aaah! ¡Tuy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Aaah! 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 Yo estoy en la mía Mira se me cayó la peluca Yo estoy en la mía